Música Espeja justicia ayer Cuesta, cuesta, cuesta Pero si todos los días Pudiéramos a lo mejor como lo estamos haciendo Anotarlo Y cuando lo escuchemos, repitámoslo Vayamos al librito Si no me lo sé, es muy difícil Que no sepamos todas las tenías De memoria Pero tenemos el librito Rosario y Sale Elijamos una Para el día Y vamos a ver como Flotamos con la mamita virgen El día 22 Trono de sabiduría Uno de los dones del Espíritu Santo Es la sabiduría que es luz Mediante la cual se puede apreciar los verdaderos valores Y distinguirlos de los valores falsos También Yo doy la sabiduría a las almas que la desean Les doy a conocer Cada vez más A mi hijo Sabiduría infinita A estas almas Les manifiesto su bondad Para que puedan imitarlo Su humildad y mansedumbre Su cruz y su amor Su cruz y su amor Hermanos queridos Nosotros queremos solo el amor Queremos solo la resurrección Y el Señor es una vida entera Desde que nace Hasta que llega al cielo nuevamente Y cuando tú quieres conocer a alguien No quieres imitar a alguien A un cantante A un personaje Uy si yo lo quiero tanto Es tan bueno Uy leo, leo, leo Busco en internet Busco en todos lados Su vida Que se pone Que hace como se viste Como mira Ya Y ahí tenemos Que me corto el pelo Me pongo oreja Me pongo una cosa aquí En el labio Uy ando todo marcado Porque esa persona lo hace Y como no voy a querer conocer La vida completa de Jesús Y la vida completa es Cuando nace Todo lo que sufre Con las persecuciones Que no tenía quien lo recibiera Es traicionado Por sus amigos Ya Y ahí llega A la pasión Es abandonado por todos Llega a la cruz Y resucita Y tenemos que pasar Por todo eso Nosotros también Para conocerlo Y cuando nos llegan Los sufrimientos Cuando nos llegan Los problemas No Y que alego Que como es posible El Señor no alegó El Señor lo hizo por amor a ti Así que el dolor ofrecido La ofensa ofrecida En el amor del Señor Que es su cruz Y vamos a llegar A su resurrección Así que hermanos queridos Aquellos que se Como a estas almas Les manifiesto su bondad Para que puedan Imitarlo Su humildad Su mansedumbre Su cruz Y su amor El señor no alegó